Por su sintonía, vamos ahora con Jessica Pérez y los temas médicos del día. Gracias. Hay que tener mucho cuidado con los síntomas de una hemorragia cerebral, ya que puede ser muy peligroso. Hoy vamos a ver cuáles son las causas y qué es lo que se puede hacer para tratarla. Los médicos dicen que empieza con el peor dolor de cabeza de tu vida. En una hemorragia, la persona sangra en el espacio entre el cerebro y el tejido delgado que cubre el cerebro. Buscar ayuda rápidamente puede ser crítico, pero ¿cuáles son las causas de una hemorragia? Del 10 a 15% de los casos, los médicos nunca encuentran una respuesta, pero la razón más común son las lesiones físicas. Según el Instituto Nacional de Salud, los accidentes automovilísticos son generalmente la causa de este tipo de hemorragia en personas jóvenes. En los ancianos puede ser consecuencia de un golpe en la cabeza provocado por una caída. Otras causas son la ruptura de un vaso sanguíneo. A esto se le llama un aneurisma. También a ciertos trastornos sanguíneos y al uso de cocaína. Además de un dolor de cabeza insoportable, la gente puede sentir una pérdida de conciencia, problemas con la vista, náuseas y vómitos, rigidez de cuello, convulsiones y cambios de humor. Un angiograma, un examen utilizado para visualizar los vasos sanguíneos, se usa frecuentemente para ayudar con el diagnóstico. Los tratamientos pueden cambiar dependiendo de la causa y van desde revisar los medicamentos hasta en algunos casos practicar una cirugía para reparar un aneurismo o aliviar la presión. Esto fue todo en el Minuto de Salud de hoy. Ahora regreso contigo. Bueno, gracias Jessica. Tenemos una...